buenas buenas como están mis amigos y amigas de the lion bienvenidos nuevamente vamos a terminar este este día de entrevistas vamos a hablar con una gran corista corista de ana gabriel gran cantante mexicana vamos a estar hablando con dulce masa en minutos nada más ahí está dulce vamos a invitarla vamos a conocer un poco más de esta gran artista hola cómo estás dulce a ver no te escucho a ver ahora será porque será porque será a ver si están enchufados los ahora no te escucho yo ahora yo no te escucho a ver ahora sí tuve que quitar los audífonos tú me oyes a mí perfecto bueno me quitaré los audífonos entonces muchas gracias por por el contacto bueno mucha gente se está sumando y mucha gente también este me ha escrito y todo que quería tenía ganas de verte y escucharte se ve pues muchas gracias al contrario gracias a ti por este espacio mucho gusto no tenía el gusto de conocerte pero mira aquí estamos muy agradecida igualmente donde donde naciste sos argentina o son mexicana no soy muy mexicana nací en la ciudad de méxico y hace ya algunos añitos bien no porque como conocías a la otra estábamos entrevistando a fuentes y y como te conocía pensé que o estuviste en argentina o por eso me confundí sí mira la historia de por cómo de cómo nos conocimos es porque yo acompañé a mi hija que tenía un proyecto de trabajo y la compañía argentina y entonces mientras mi hija hacía su trabajo yo lo que hice fue ponerme a tomar clases y ya ni te comentó que estábamos haciendo maquillaje te acuerdas ahí va ahí va bien está entonces ahí ahí venía mi confusión yo lo sabía si era argentina mexicana y ahora por el acento digo ella es mexicana pero está bueno quería que vos me lo dijera por la duda para no meter la pata como decimos acá no te preocupes bien bueno contamos un poquito cómo arranca esta 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 historia tuya con la con la música la música vino a vos vos fuiste la música pues yo creo que nos encontramos mutuamente sobre todo porque mis inicios son bueno genéticamente hablando por mis padres no mi papá era cantante era cantante profesional estamos hablando de por ahí de los años cuarentas mi papá era tenor y cantaba él fue pionero de una de las radiodifusoras pues más famosas aquí en la ciudad de méxico que se llama la xcw fue pionero mi abuelo mi abuelo era violinista también de la sinfónica de méxico tengo un hermano que es músico también toca guitarra toca batería es cantante él no se dedicó a esto pero bueno él lo trae también y bueno mi hija también es cantante es actriz entonces bueno tenemos ahí más o menos un 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 núcleo este en la en el nivel artístico a nivel artístico no viene todo la sangre como se dice así es de ahí venimos bien entonces pues ahora sí que mi mi padre no no es que me lo haya inculcado pero yo crecí escuchándolo cantar y lo escuché siempre tocando la guitarra a mi hermano lo mismo no entonces pues se quedó bien en las venas bien bien y vos vos tocas algún instrumento o solo cantas pues sólo canto aunque pues eventualmente tomó clases citas de ukulele y de guitarra y de cosas así verdad entonces este pues nada más lo que me enfoco más en el en el canto que en los instrumentos de la armonía por supuesto buenísimo y como mira ahí te mandan muchos mensajes a veces no los puedo leer todos ahí que ahora te dice que placer dulce de verla ojalá ya pronto lo veamos con mi chinita ana gabriel es que la voz de las dos es otro nivel también te ponen por ahí bueno un montón de mensajitos están cayendo muchas gracias saludos a todos los que están ahí bueno pues yo no puedo no creo como que no puedo leer mucho aquí pero pues gracias por darme los los mensajes yo saludo a toda la audiencia espero bueno todos tus seguidores espero que que pasen un rato agradable bueno aquí en esta charla que vamos a tener guapísima te ponen ahí hermosa bueno van cayendo mensajitos muchas gracias saludos a todos desde aquí espero que todos estén bien en sus casas sus familias en estos tiempos tan ahora que tocaste ahora que tocaste es eso como como pasaste este tiempo lo primero que fue lo más grave cuando nadie sabía nada cuando todos especulábamos cosas cuando los noticieros eran todos desalentadores después llegó la vacuna cómo pasaste todo ese tiempo todo ese proceso bueno pues sí ha sido un poco difícil porque precisamente como no se conocía cómo era toda esta situación claro pues había y hay todavía un poco de confusión al respecto no pues nosotros nada más nos nos enfocamos en seguir las instrucciones o sea cuidarnos mucho siempre tener cubrebocas este bueno estarnos lavando las manos no estar en en medio de mucha gente este no asistir a eventos así masivos todo esto pero este bueno afortunadamente nos fue muy bien hemos pasado toda esta pandemia pues con salud gracias a dios este no nos quejamos eh y bueno ha ido bien ha ido bien mi familia gracias a dios está muy bien también y amigos y todo bueno pues se agradece mucho que que estén saludables no digo si ha habido algunas este pérdidas desgraciadamente y bueno son cosas que no están al alcance de uno a vos en lo profesional te sirvió para algo porque viste que por ejemplo yo he entrevistado a muchos artistas y les sirvió como para componer para hacer discos para reflexionar viste que a veces andan en tantas giras para descansar a vos te sirvió para algo si claro como no claro que si o sea parece trillado pero y se que has escuchado muchos comentarios al respecto pero yo creo que a todos o en general o casi la mayoría eh la parte espiritual fue la en la parte donde a muchos nos como que nos nos ayudó a aterrizar muchas cosas que traíamos ahí pendientes a estar más con uno mismo esa introspección que hace uno cuando cuando estás en la velocidad del trabajo que estás en la calle que haces esto que haces lo otro muchas veces te olvidas de ti mismo muchas veces haces claro si haces cosas que más bien dejas de hacer cosas que deberías de estar haciendo y y sobre todo pensar más en ti más en más hacia adentro ¿no? y yo por ejemplo digo no no te puedo decir que que no la pasé mal en cuanto a que veía que algunos amigos se enfermaban o que había pérdidas y todo pero yo te puedo decir que eh soy muy muy ¿cómo se puede decir? bueno muy agradecida con Dios porque en mi caso en el de mi familia pues siempre nos mantuvo bien ¿no? entonces es algo que yo agradezco mucho y ya empezando por ahí porque nos mantiene bien nos mantuvo bien este Dios soy muy creyente bien eso es lo que agradezco más que nada ¿no? bien ahí te mando un saludo de Chile de Argentina de Cali Colombia bueno por todos lados muchos muchos saludos eh ¿cómo ¿cómo empieza tu carrera? ¿cómo empezaste a cantar? ¿te acordás tu debut? ¿tu primera vez en el escenario? uy sí claro que en el escenario como si fuera ayer yo tenía un amigo ¿no? sí es bonito recordar la verdad es que recordar es volver a vivir y yo tenía un amigo que era mi compañero de trabajo cantábamos juntos eh nos conocimos desde muy jóvenes 16 años 15 años por ahí y entonces él en la escuela donde estudiaba un día vio un aviso un anuncio que decía que buscaban una chica que cantara para integrar un grupo musical eh el cual se llamaba Marfil entonces me dice ¿sabes qué? eh avisé que que ibas a ir a hacer la audición y etcétera entonces yo le dije me acuerdo que en ese entonces estaba yo muy mal de la garganta le digo pero Jorge se llamaba Jorge se llamaba ya falleció hace dos años que que falleció mi amigo y me y le digo pero cómo cómo se te ocurre estoy malísima cómo voy a cantar así no puede ser entonces me dice me dice no te preocupes yo arreglo todo ahí ya yo vuelvo a hablar y ya les digo que estás pues enferma ¿no? o que estás de viaje algo no sé para que te puedan esperar y yo ok muchas gracias habló este fui a la audición días después eh en aquel entonces yo todavía no manejaba pues era este menor de edad todavía tenía como 16 17 años y y ese día iban a pasar por mí y mis hermanos entonces estaba muy bien portada en la casa de donde se hizo la audición y pues empezaron a ir todas las otras chicas que que audicionaron y yo me quedé así solita y yo dije ay disculpas ya van a venir por mí discúlpenos por favor y me dice el director me dice no ni te preocupes ya eres de la familia y yo como que ya que bueno que te quedaste que bueno que ya estás sola porque de una vez te damos la noticia de que te quedaste como primera voz del grupo entonces yo y a partir de ahí empezamos a hacer una una gira este por toda la república mexicana grabamos tres lps cuando se estiraban los discos cuando eran los lps claro te acuerdas bueno entonces así hicimos tres discos anduvimos por toda la república y todo muy lindo hasta que bueno no falta quien quien quiere hacer su carrera independiente exacto y entonces dos de ellas quisieron hacerse modelos bueno eran muy guapas por cierto y entonces pues estaban perfectas para hacer carrera de modelaje y bueno se fueron a modelaje y nos quedamos abandonadas dos de nosotras y dijimos ¿qué hacemos? pues nada el director ya no quiso seguir con el grupo y bueno pues se desintegró entonces a partir de ahí pues ya yo seguí estudiando yo estudiaba hotelería administración de empresas turísticas y entonces seguí estudiando hasta que un día uno de los músicos te estoy hablando de 1984 ya me estoy delatando en mi edad bueno ya no digamos uno de los músicos que trabajó con nosotras en ese grupo me ubicó me habló un día y me dijo oye necesitamos una cantante para un grupo versátil para cantar en el bar de un hotel que estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México entonces dije ok sí pues lo que a mí me gusta es cantar me gusta estudiar pero yo quiero cantar entonces yo fascinada empecé a cantar con ellos y después me enteré que la chica que cantaba con ellos era novia de uno de ellos y que se había ido porque había tenido un problema con el gerente entonces yo llegué a suplirla y después yo sentía horrible porque ella se sentaba frente a mí y me miraba con unos ojos y yo decía ay Dios mío pues a mí me llamaron para que yo cantara pues ni modo ¿no? claro, claro bueno no te hago el cuento tan largo esta misma chica un día llegó y me dijo oye tú sabes hacer coros y yo así como de coros pues hablas de hacer armonías y todo eso pues sí ah bueno es que resulta que Denise de Calaf ubicas a Denise de Calaf sí ok necesita dos vocalistas para sus sus coros dije ok bueno y yo dije ella yo pensé que llegaba a tirarme bronca ¿no? pero no al contrario llegó a decirme que que si quería trabajar con ella para que hiciéramos esa mancuerna y fuéramos a audicionar para hacer coros con Denise de Calaf ok claro me preparó esta chica montamos dos tres canciones ensayamos los temas de Denise de Calaf y cuando llegamos a hacer audición que Denise había ido a Brasil no entonces dices bueno pues ni modo el sueño sigue ahí ¿no? pero yo continué con el grupo bueno después de todo esto llega una vez más esta chica y me dice ahora sí tenemos que ir a audicionar con Yuri a los coros de Yuri entonces dije wow y dicho sea de paso yo era súper fan de Yuri me sabía todas sus canciones desde el inicio de su carrera hasta ese momento ¿no? entonces yo así este sí era como un sueño si llegaba yo a los coros de Yuri iba a ser un sueño logrado ¿no? bien bueno preparamos inclusive me acuerdo que preparamos dos canciones de Pandora y ahí vamos cuando me voy me voy este cuando vamos llegando a la audición resulta que el director musical era un músico que me fue a ver cantar o a escuchar cantar en algún momento cuando yo estuve con el grupo Marfil digo ya me había escuchado cantar de alguna manera sabía como lo hacía y entonces ya nada más nos audicionó con los temas de Pandora hizo una un acuerdo ahí con Yuri para que nos escuchara también ella y a partir de ahí empezamos a cantar con Yuri entonces así yo padrísimo padrísimo ¿no? fue una etapa muy bonita ¿qué hiciste cuando la conociste en persona? porque si la admirabas y la seguías imagínate era yo la admiraba como nada y mira que antes no tenía las producciones o la producción que hace ahora con sus shows de hacer tantos cambios de ropa luces escenografía todo no era así pero yo lo disfrutaba bueno también tenía un super show porque además la voz que tiene Yuri o sea es única ¿no? claro bueno ya dos años estuve más o menos ahí y después ya no sé qué pasó salí del grupo etcétera y seguí cantando con el con el grupo de eventos o sea yo eventualmente cuando no tenía trabajo o cuando no tengo trabajo o gira con por ejemplo en este caso con Ana Gabriel pues lo que hago es trabajar por mi cuenta ¿no? bien bien bueno continuamos con con esto y un día me llega un compañero también y me dice oye estamos armando una banda para trabajar con varios artistas a la vez entonces va a ser una banda grande para que no se nos empalmen los eventos con los artistas entonces había un cantante que se llamaba Francisco Javier otra cantante que se llamaba Prisma otra cantante que se llamaba Laura Flores bueno se llama Laura Flores digo llamaba porque los que mencioné anteriormente ya no se dedicaron a la música creo Laura Flores ¿sí? sí entonces empiezo a trabajar haciendo coros con Laura Flores y resulta que ahí el ingeniero de audio ya después de un tiempo me dice oye ¿tú conoces a Ana Gabriel? le digo pero ¿cómo no la voy a conocer? si está pero ahorita súper fuerte porque ganó el Oti sí y está o sea pegadísima ¿no? bueno pues creo que andan buscando coristas para o sea creo que están buscando coristas para trabajar con ella y yo me dice ¿te gustaría ver? ¿qué onda? si puedes pero por supuesto qué pregunta me estás haciendo y me dice bueno te voy a tratar de conseguir el teléfono del director musical va ok sigo trabajando sigo trabajando con Laura Flores sigo trabajando en esa banda que se hizo de varios artistas entre ellos también ¿sabes quién estaba? con quienes cantábamos con Amanda Miguel y con este Diego Verdaguer que en paz descanse que falleció hace poquito unos días sí 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 una pena la verdad cuando yo me enteré dije ay santo Dios yo lo busqué acá es otra de las pérdidas que se llevó el COVID sí caray bueno pues mira ni hablemos de esos temas por ti ni mencionemos esas cosas feas el punto es que entre ellos igual siempre va a estar entre nosotros ya sé se supone que vamos a tener que aprender a vivir con esa situación pero bueno no le demos poder a esas cosas entonces yo seguí trabajando y cuando o sea llegó un momento que dije ya no ya no se hizo porque pasaron meses y ya no me habló este chico Ricardo Trejo me acuerdo en su nombre que por cierto jamás volví a saber de él tampoco no sé qué se hizo el punto es que a los meses me habla por teléfono y me dice ya tengo el teléfono del director musical de Ana Gabriel y yo no sí háblale a ver qué te dice a ver si vas a audicionar etcétera bueno le hablo por teléfono me cita me audiciona me da material para aprendérmelo perdón me voy a mi casa con el material me lo aprendo y me dice tenemos ensayo la próxima semana va a estar aquí la señora y pues a ver qué dice ella a ver qué decide ¿no? ok pues ya llegué a la audición estuve ahí en un ensayo todo el día me acuerdo empezamos 10 de la mañana y eran las 9 de la noche seguía yo ahí o sea digo fascinante porque estar ahí también era o sea yo la admiraba muchísimo y la admiro todavía realmente bueno pues ya pasaron 34 años y sigo ahí sigo en el grupo sigo en la banda y ahí estamos así es que a grandes pero muy grandes rasgos esa es mi historia de cómo llegué hasta pero pero vos estabas tocada como por una varita estuviste con grandes de todos lados sí afortunadamente entre compañeros también se va corriendo la voz a veces ¿no? de quien necesita gente y todo esto bueno aparte de la varita bueno tu talento ¿no? que eso no se discute ay bueno espero que así haya sido uno por mi cara linda no bueno pues la verdad es que yo creo que el punto es pues también tener disciplina ¿no? ser ser una persona comprometida con tu trabajo ser una persona que que tiene pues ética ¿no? digo independientemente claro de que si tiene uno o no tiene uno talento ¿verdad? claro bueno ahí se sumaba bueno yo te puedo leer todos los mensajes porque a veces me cuelgo a escucharte y no puedo leer todo pero tenés mensajes por los que vi ahí de El Salvador de Canadá de Chile de bueno el de Colombia creo que es Gabriel Cuellar me parece si no me equivoco puso por ahí que te conoció en un hotel que hablaron vos estabas algo mal de una pierna me parece un pie algo así me dice por ahí Chile ay sí claro te manda saludos ay saludos qué maravilla trabajar de la mano con Ana Gabriel una gran persona dice Kiara bueno también estaba la nena conectada ahí la vi que te manda saludos de corazoncito y besito ay mi reina la quiero tanto de veras que es de esas niñas que se dan a querer por su forma de ser porque además es divertida es muy alegre y bueno ya niña es tremenda es tremenda porque el día que te dijo que salimos a comer allá en Buenos Aires sí íbamos tres compañeras de la academia de la escuela de maquillaje y casi todos los días nos salíamos y buscábamos un lugar para comer juntas etcétera pero ese día que coincidimos en que las dos cantábamos entonces empezamos a hablar me dice a ver canta y no sé qué y entonces me hace cantar y ya que ya canté ya canté y todo le digo a ver canta tú corazón entonces me dice bueno te voy a cantar una canción de las princesas de Disney no 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 cuando se pone a cantar yo dije oh my god que hago yo cantando tiene una voz espectacular es una soprano divina o sea canta las canciones de las princesas le salen hermosas entonces pues obviamente la admiro mucho la felicito porque tiene una gran voz y bueno aparte es una excelente persona muy linda buenísimo hay Carlos de Miami te mando un beso hay gente de Perú Kiara que dice por favor no olvides mi nombre mandarle besos a Ana Gabriel y mucho cariño para usted Dulce Colombia te cuide mucho créeme dice Gabriel felicidades mi Dulce Alice abrazo para Dulce de Miami bueno Carlos yo todavía espero conocerte Jaime Andrés Barco soy de Ecuador Ana Jesús bueno Kiara de Perú Leda Díaz bendiciones Dulce desde República Dominicana bueno están de todos lados igualmente a todos muchas gracias Alice ya te estoy viendo aquí saludos Nené también ah si pude ver Brasil Guadalajara bueno de todos lados están ahí saludándome nunca pensaste en cantar solita se te ocurrió en algún momento yo creo que si hubo una una época cuando eres adolescente que quieres estar en todos lados y entrar a todos los concursos y y todo ¿no? y si hice el intento pero bueno no se me dio esa varita ahí ya no me funcionó siempre llegaba yo a los digamos últimos lugares pero ya cuando quedaban los 10 o cuando quedaban así ya ahí cambiaba mi rumbo de las cosas ¿no? pero bueno finalmente ha sido una carrera de coro este muy muy linda la verdad agradezco muchísimo estar y formar parte o haber formado parte de 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 los grandes artistas ¿no? junto con los grandes artistas y ha sido igual de fructífero que si hubiera estado yo haciendo una carrera sola la verdad porque hacer coros y estar también en los mismos escenarios este y todo es es maravilloso claro dicho sea de paso yo tengo la fortuna la bendición y la verdad es que no sabes cómo lo agradezco que Ana Gabriel me da la oportunidad de cantar un dueto con ella en su show he visto he visto sí en el show entonces wow o sea eso es es padrísimo o sea para mí ha sido muy padre poder estar ahí formar parte de su de su grupo musical y que independientemente de todo eso me dé una oportunidad la verdad es que no sabes cómo lo agradezco en serio en serio bien bien Edith Tejera bendiciones desde Barranquilla un fuerte abrazo bella voz saludos ¿cómo cómo se usa la hora de subir al escenario ¿no? ¿tenés alguna cábala? ¿tenés no sé algún ritual? ¿tenés algo? ¿o te subís simplemente al escenario? bueno yo soy cristiana entonces yo pues lo que hago es orar orar siempre este hago una oración antes de subir para que nos vaya bien a todos empezando por la cabeza del grupo obviamente claro y que todo salga bien y que haya muy buena energía ese día en el lugar este pues en concreto se podría decir que es eso ¿no? hago una oración y estoy pidiéndole a Dios que todo salga bien siempre bien bien ahí mucha gente está pidiendo que cantes un poquito yo a los artistas no les digo porque viste que a veces a veces algunos no quieren a veces otros no sé capaz que justo están mal de la voz o se están cuidando entonces eso lo dejo a tu producimos desde 57S50M9 tú mencionaste algo que se activó mi Alexa mira que loco oye no estaba preparada pero yo no sé si por los derechos sea posible que se pueda cantar algo o que no sé pero lo dejamos para más tarde si querés antes de terminar la entrevista yo te digo y si querés cantar no sé el tema de los derechos no sé cómo es eso yo nunca por ahora nunca tuve problemas digamos ok ah bueno ok pues si te gustan al ratito casi siempre es en Facebook y eso que a veces por los derechos te silencian los videos o algo pero yo ahora en Instagram por lo menos no he tenido problemas y yo después lo subo a YouTube la entrevista entonces también en YouTube nunca me han dicho nada ah perfecto bueno pues igual al ratito si gustas antes como dices de terminar la entrevista yo te habito ahí más o menos cuando estemos llegando y y con plases a todos los que están ahí bueno y a mí también con la voz gracias claro que sí ¿qué qué buscas dejar en cada show o en cada en cada concierto ¿no? para la gente para el público ah qué buena pregunta qué bonita pregunta pues fíjate que siempre piensa uno en que dejes una huella por lo menos un recuerdo de ti en esas personas ¿no? el recuerdo de que escucharon tu voz si es que les agradó o que interpretaste la canción de cierta manera este alguna alguna algún momentito de la parte de tu de tu interpretación que les haya gustado alguna sonrisa algún gesto qué sé yo yo por ejemplo cuando estoy trabajando con con Ana Gabriel en el escenario obviamente soy respetuosa a mi trabajo claro pero siempre siempre me da muchísimo gusto ver a los fans de ella que que eso es lo que me ha dado la fortuna de tener este trabajo que tengo buenos amigos dentro de los fans de Ana Gabriel entonces algo que me da mucho gusto es verlos en el público ¿no? y cuando puedo les hago así la ceñita y los saludo o la sonrisa y ya saben que es como como para ellos ¿no? de alguna manera esa es mi aportación que yo puedo hacer este tratándose de que yo estoy pues atrás del artista ¿no? bien bien ¿qué lugar viajaste por muchos países muchos lugares ¿qué lugar te gustó más? ¿a cuál te gustaría volver? ¿y a cuál todavía no fuiste que quisieras ir? ok híjole es que yo creo que yo soy como la canción de la canción que dice no soy de aquí ni soy de allá ah claro porque ya te puedo decir una cosa cuando estuve en Buenos Aires y regresé a México yo así sentía una nostalgia haberme regresado yo decía Buenos Aires es mi ciudad favorita Buenos Aires me encanta quiero regresar quiero regresar y bueno y después oye que voy a vamos a Nueva York por ejemplo ¿no? claro Nueva York es mi ciudad es lo máximo mi ciudad entonces te puedo decir que todas y cada uno de los lugares que visitamos de todas las ciudades me dejan algo o sea me traigo además algo de cada lugar en donde estoy y te puedo decir que todos los lugares a donde he ido me gustaría regresar y todos me encantan ¿qué lugares no he visitado por ejemplo Brasil? bien y bueno me gustaría ir a Europa me gustaría ir a Europa ya fuimos a España pero pues a lo mejor podría ser alguna que otra ciudad bien ¿A Uruguay ¿Uruguay conoces? ah perdón Uruguay Uruguay conozco ¿Colonia? bien bien estuve de visita en Colonia cuando estuve en Buenos Aires un día le dije a mi hija ¿sabes qué? mientras tú estás haciendo tus proyectos con permiso yo voy a dar una vuelta y tengo unas fotos bonitas en mi Instagram no subí todas que me gustaría porque es que tomé unas fotos hermosas me gusta mucho la fotografía pero bueno tengo ahí una que otra fotografía de Colonia que lindo es que lindo hay una parte digamos vieja y otra y la parte nueva digamos porque es una parte colonial digamos sí claro bueno yo estuve donde está el faro claro o sea llegué en el buquebus me bajé caminando por las vías que están ahí las vías del tren que es una es un área muy linda sí está este muy arbolado que está el río en frente exacto estuve en el área del río tomé unas fotos muy lindas o sea me encantó donde está el muelle también estuve muy bonito muy bonito muy muy lindo genial me alegro me alegro esto te lo pregunto porque me gusta que que cada artista me diga su experiencia sus sensaciones ¿no? cuando uno va a grabar por primera vez en una sala de estudio porque uno canta ¿no? en todos lados pero cuando entra en la sala de estudio ahí se ven las papas como decimos nosotros ¿cómo fueron tus sensaciones de la primera vez que entraste a un estudio a grabar? bueno pues también tengo experiencias de por ejemplo haber hecho algunos jingles cuando comenzaba yo a cantar tenía yo un compañero que me hablaba mucho para hacer jingles después ese mismo compañero me llevaba a una disquera en donde grababan covers de las canciones y entonces yo hacía los coros grabados y bueno me sentía me sentía fascinada porque yo oía la voz y este normalita en la grabación o sea cuando estabas grabando pero cuando ya oías masterizada la canción y oías como el producto final como había quedado me decías ¡ay! ¡qué padre! ¿no? ¡claro! ¡claro! pero cambia la situación cuando ya empiezo a grabar los discos de en vivo de Ana Gabriel yo participo en varios de sus discos entonces ahí pues son los nervios de de que todo salga bien de quedar bien de que o sea ¿no? de que no se te canse la voz de que de que seas afinada de que todo eso ¿no? pero también escuchar el producto final es es súper bonito es muy padre grabar meterse a un estudio es bien padre es muy padre genial ahí le mando saludos a la gente del club de fans de Ana Gabriel de Perú que se acaba de sumar saludos a todos estoy viendo aquí a Andrés Andresito Jaime Andrés Barco Carlitos de Miami Alice Gabriel Cuellar Kiara ah bueno ya los dijiste Beto and Carl Guillermo ay gracias por por estar con nosotros gracias por acompañarnos se siente uno arropado claro claro también los mensajitos eso también para para el artista yo mientras puedo trato de leerlos o algo porque también yo estando de ese lugar también me gusta a veces cuando hay una artista que uno saluda y quiere que lo nombren o algo entonces yo trato de poder saludarlos a todos ahí para que vos los saludes también Mayra Garza de Monterrey desde Brasil Tim Agé ay hola mucho obrigado ay Martínez Gallai ay Vero cómo estás Verito de Guadalajara Ana Jesús bueno gracias a todos un montón gracias a todos estar aquí bueno el teléfono está sonando no lo voy a contestar es extraño porque ya el teléfono fijo no se usa ya no se usa a mí me pasa lo mismo no sé qué onda acá acá en 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 Uruguay digamos si vos querés poner internet digamos wifi tenés que contratar la línea fija y yo la tengo por eso pero acá nadie nadie llama igual me pasó así por eso la tengo pero ¿sabes quién se llama? los del mismo teléfono perdón la compañía de teléfonos también a veces te llaman también para promociones o venderte algo y esas cosas pero después algún familiar o amigo nunca nunca llama oye pero el elemento justo suena ¿no? nunca suena justo ahora ¿cuál es tu cable a tierra? ¿mi? ¿perdón? cable a tierra nosotros le decimos acá cable a tierra puede ser una persona puede ser un lugar que a vos te te deja tranquila que descansás por ejemplo la música puede ser un cable a tierra puede ser una persona que por ejemplo vos estás volando y te bajan te dicen no esperá dale tranquila vamos despacio viste que alguno a veces vuela tan alto que por eso ¿cuál es tu cable a tierra? ok mi cable a tierra es mi hija definitivo definitivamente ella me aterriza me aterriza porque me aterriza porque a veces yo ando así como muy dispersa o a ver me da esta pena decirlo pero es que me dice mamá eres bien distraída mamá te acabo de decir las cosas y no ay hija discúlpame es que no no capté no capté y ella me está aterrizando todo el tiempo gracias a dios que tengo a mi hija porque de veras que es una personita que me que me ubica me ubica siempre en donde debo de estar ¿no? ahí mira Gabriel Cuella te pregunta si ha visitado Colombia sin Ana Gabriel no ¿qué crees? todas las veces que he ido han sido con los conciertos de Ana pero pero es el país que más visitamos o sea con Ana Gabriel es prácticamente cada año este vamos de manejir bien bendiciones los fans de nuestra Ana Gabriel desde el Perú ahí te te pone el fan club ¿qué te saca una lágrima y qué te saca una sonrisa? uy ya desde la pregunta ya me no te lo pongo a llorar cambiamos la pregunta no soy súper sensible o sea soy súper sensible yo puedo yo puedo ver no sé el maltrato de un animalito o algo así y es así como de no me hagan eso por favor obvio el maltrato a los niños por supuesto alguna injusticia este no eso no no lo no lo no lo puedo no lo soporto te lo juro saber a una viejecita que tiene que ir solita a cobrar su pensión y que no hay quien o sea no no esas cosas me ponen mal bien genial y la sonrisa ay bueno una sonrisa muchas cosas la verdad si tengo muchos motivos muchos para sonreír empezando sí por ver a mi hija bien este mi familia también este por tener salud por todo eso o sea todo eso me hace este siempre tener una sonrisa o sea tener trabajo tener laburo ¿no? como dicen ustedes claro laburo exactamente pues son muchas cosas o sea la sonrisa de los niños también tener a mi mascota que la amo con todo mi corazón o sea son muchas cosas que sí me hacen feliz también me hacen feliz bien ahí te preguntan ¿cuándo vas a venir a Brasil? ¿cuándo vas a venir a Chile? ¿cuándo vas a venir a Perú? ay pues yo fascinada de poder ir este nada ahorita pues estamos por comenzar una gira con la señora Ana Gabriel pero solamente es Estados Unidos por lo que tengo entendido y este y pues no sé si si haya posibilidad de viajar por lo menos en los conciertos ya personalmente pues no sé no sé decirles sinceramente cuándo podría yo ir bien ¿un papelón que te haya pasado amigo? ¿un papelón es un ridículo? un ridículo es evidente bueno acá le decimos papelón el papelón a ver un papelón pues no sé si realmente sea como un papelón pero a ver te voy a platicar una anécdota justo cuando cuando yo quería hacer mis pininos como cantante sola que participé en un evento que aquí se llamó Valores Bacardí el director musical de Ana Gabriel porque ya yo estaba con ella es el que me estaba preparando vocalmente y me estaba preparando con el tema que yo iba a interpretar entonces recuerdo que él me decía siempre tienes que ser este muy firme tienes que estar muy segura de ti tienes que estar porque aparte en este medio bueno como todos lo sabemos y no es este no es un secreto siempre obviamente hay gente de buena voluntad de buena fe y de mala sí 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 ahí va mucha envidia también sí y él me mencionaba mucho que 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 siempre iba a haber alguien que quisiera ponerme el pie bien entonces que estuviera muy busa con eso o sea que me fijara muy bien en esa situación y que aprendiera a identificar esas situaciones bien entonces un día llego yo ahí al concurso llego llego con mi canción preparada según yo muy concentrada muy todo no sé qué y estando en la fila ya con nuestro número aquí este que nos lo ponían en una etiqueta este no sé qué necesité de mi bolso me salí un poco de la fila regresé con mi bolso y entonces una de las coordinadoras que estaba ahí me dijo tú ¿qué haces? ¿por qué te estás metiendo? le dije no, no, no es mi lugar lo que pasa es que este fui a tomar algo de mi bolsa no sé no, no, no no te puedes salir así como así bueno me puso una regañiza me dijo pues ¿sabes qué? ya me faltaban o sea acabo de mencionar que me faltaban como cuatro personas para que yo pasara a hacer mi mi casting bueno mi audición y atrás de mí había una fila como de 50 niños que estaban pues en fila obviamente ¿no? valga la redundancia entonces me dice esta chica ¿sabes qué? tú tienes que salir de la fila y te vas a te vas a ir al final de la fila no así yo hice lo mismo ¿por qué? pero si voy a voy ya me va a tocar estoy ya a punto de salir a cantar no, no, no es que te saliste de la fila y entonces no puedes hacer eso o sea fue una cosa aparte que me sentí muy humillada sinceramente claro, claro sí, sí, sí debe ser fea la situación entonces me voy me voy hacia atrás o sea ya iba yo caminando para allá pero ya no aguanté y entonces me desbordé llorando o sea fue una experiencia demasiado humillante demasiado triste porque esta persona me quitó de la fila me sacó y me pasó hasta atrás no sé qué sucedió en ese inter en el que yo iba ya para atrás a la fila algo sucedió y me volvió a llamar me dice ven yo ya con el lágrimo la nariz ya sabes roja claro, claro con las lágrimas aquí la voz cortada ya o sea fue un desastre ya ponte en tu lugar ándale así salgo o sea ya me toca salgo a cantar y yo con aquel llanto contenido o sea si se le puede llamar papelón a eso pues sí fue el papelón de mi vida porque ya empecé a cantar y canté pero ya canté como con coraje ya no canté ya no canté con esa interpretación que yo venía preparando terminé de cantar me bajé ya solté en llanto ahora sí ya liberada y casualmente en el público estaba una señora que era actriz y se acercó a mí fíjate para que veas que lo que uno nunca se imagina llega esa señora y me dice te felicito cantas súper lindo pero aparte tú interpretas si ya te he sabido lo que pasó o sea yo dije no puede ser como de esta experiencia salió lo que ella vio allá fue otra historia bueno sorpresa para mí después de un tiempo aparece esta mujer en el equipo de Ana Gabriel ¿cómo? trabajó como tipo road manager o una cosa así y resultó que era amiga del director musical que me estaba preparando no vean ¿cómo da vuelta todo? ¿no? ¿cómo? yo no sé qué conclusión no sé qué conclusión sacar de todo esto no quiero pensar ni bien ni mal ni nada yo las cosas pasaron y bueno Dios sabe por qué obvio me quedé dentro de los 24 pero ya después en la siguiente etapa ya no ya no pasé pero así mi historia del papelón ese día fue bien bien bueno pero viste en realidad no fue un papelón porque sacaste una experiencia de actriz claro ahí fue donde saqué mis dotes que no tengo nada viste claro tenía que ir a hacer un casting para actuar a ver viste capaz que una de esas está en una telenovela mexicana después fue horrible fue horrible bueno pero ahora lo reímos eso eso es lo que tiene no ahora lo recuerdo y digo son experiencias está bueno está bueno también rescatar todo esto porque hay mucha gente capaz que le pasó lo mismo y está está bueno también que que sepan que que los grandes artistas también le pasan esas cosas viste no y que después de todo te tienes que plantar porque te tienes que plantar ni modo que salgas huyendo y les digas siempre no puedo adiós ¿no? bien claro bien ¿sos de cantar o bajo la ducha o sos de vocalizar o nada? ah no sí en la ducha en la cocina en todos lados en todos lados y sí trato de vocalizar porque de verdad que sí cuando no estás activo las cuerdas se atrofian un poco y si necesitas moverlas para que estén como son músculo se tienen que ejercitar claro bien ¿en qué te consideras buena y en qué te consideras mala? fuera de todo lo que es artístico ¿no? fuera de la música en lo cotidiano digamos ¿en qué te consideras buena y en qué te consideras mala? ay igual pues mejor pregúntale a mis amigos que me ven buena porque creo que tengo creo que tengo un poco de mal carácter ¿sí? y no me dejarán mentir algunos amigos que están por ahí ¿sabes qué pasa? que soy un poquito caprichosa eso es lo que sucede ahí va bien entonces este sí de repente soy de mecha corta cocina riquísimo mira ahí ya puso alguien cocina Nene Dives cocina riquísimo ay sí es que a ella le encanta mi sopa de cebolla que hago buena maquillando dice otra y Ana Ana 24 dice ay mi reina qué linda ah bueno pues porque entre otras cosas también estuve dando clases de maquillaje en línea bien entonces Ana es una de mis alumnas y la verdad es que soy buena maquillando pero maquillando o sea en línea pues no estoy maquillando a nadie realmente claro el mérito se lo llevan ellas porque ellas fueron las fui guiando y entonces es como ellas van aprendiendo también a maquillarse pero muchas gracias por los comentarios qué linda genial genial decime cuál es la canción que más te gusta cantar sé que hay muchas me gusta por ejemplo este no estaba preparada pero sí pero sí me preparé este puse una canción de como tipo bossa me gusta el boss y es una canción que se llama algo contigo quizá la conoces sí sí ah bueno pero me gusta el estilo en bossa pues bien y me gusta mucho el blues me gusta el jazz me gusta es que toda toda la música la balada los boleros yo más bien soy como más de boleros o sea cuando trabajo sola canto más bien este más boleros que otra cosa bien bien un poquito enojona dulce nada más jaja dice Kiara ahí también el amigo de Colombia Cuellar creo que era preguntó hace rato que la vi la pregunta y no quería dejarla pasar ¿hay algo que te sacaría del escenario? ¿hay algo que te haga que te haga enojar ¿qué te haría enojar que te sacaría del escenario? esa sería más o menos la pregunta o sea que yo dejara de cantar algo que te haga enojar que vos digas bueno hasta acá llegué me fui ay pues es que es difícil esa pregunta porque no no lo he contemplado cuando yo llego y canto cuando yo estoy en un escenario y veo o sea las miles de personas que están ahí ahora no sé ahora no sé cómo vaya a ser los otros conciertos pero eso me hace quedarme siempre y eso me hace siempre recordar que es un lugar en el que yo quiero estar siempre ¿lo entiendes? entonces como para bajarme del barco como diría yo no sé tendría que ser algo demasiado demasiado fuerte como para yo tenerme que ir ¿no? sí, sí, sí si estamos hablando de que mi trabajo con Ana Gabriel ya tiene 34 años digo en cualquier momento podría terminarse obviamente yo lo entiendo perfecto pero aún así bajándome de ese barco yo seguiría buscando estar cantando en algún lugar entonces pues no sé no lo he contemplado sinceramente no sé qué podría hacerme bajarme de ahí bien bien ahí está mirá Gabriel Cuella era ahí va bien, bien no me acordaba sé que era Cuella pero no me acordaba el nombre las tres últimas primero ¿cuál imagen de tu infancia? ¿cuál perdón? ¿una imagen de tu infancia? mi familia bien imagina sí mi familia no, yo soy de o sea lo primero lo primero siempre para mí es la familia o sea que todos estén bien y que todos estén fuertes y sanos es todos los o sea los deseos que tengo todos los días de mi vida que siempre estén bien obvio ya ya no tengo a mis papás ¿verdad? pero pero sí recuerdo esas escenas cuando cuando estábamos juntos todos eran maravillosos nada increíble la verdad claro sí debe ser debe ser divino eso la otra si tuviera la posibilidad de tener un poder o un superpoder ¿cuál sería? te dejé boca abierta como decimos acá un poder ay Juan qué difícil ay no te puedo decir no sé si un poder ay no sé 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 no no doy con esa respuesta porque si yo pudiera tener un poder mira ahí dice ahí alguien pone ayudar a todos pone Neneth ayudar a todos bueno eso siempre quisiera hacerlo siempre bien cuando esté dentro de mis posibilidades siempre quisiera poder ayudar a alguien claro así como de varita mágica ¿o qué? sí sí un poder por ejemplo teletransportarte sería uno que te gustaría estar en tal lado ahora ahora mismo claro ahí justo pusieron teletransportar hacerte invisible pero viste que hacerte invisible trae sus cosas lindas y sus cosas malas porque te pueden tener cosas que no te gustan y ahí bueno pero vos que sos medio enojona se va a complicar porque ahí se te desaparece el poder no pero espérate fíate fíate si me vuelvo invisible puedo estar viendo y oyendo todo lo que la gente dice y quiero y puedo ver quiénes son mis amigos realmente ahí va ahí también ahí también viste por eso tiene sus cosas ahí va bien de bien la última mirando tu tu trayectoria tu vida en general ¿no? desde que de tu infancia adolescencia bueno todo lo que pasaste ¿no? porque todos pasamos cosas buenas cosas malas hay piedras en el camino para todos mirando el futuro viene un director de cine y te dice Dulce quiero hacer una película sobre vos ¿qué nombre tendría que tener esa película? bueno la verdad es que yo disfruto mucho mi vida y si esa película pudiera tener el nombre aunque ya existe ese nombre en una película a mí me gustaría copiarle y que se llamara La vida es bella ah esa bueno está es mortal bien bien buena elección buen nombre exactamente más para estos momentos que es genial ese nombre genial ahí va ahí te pone Fabiana te pregunta ahí la use Caballos Ceballos perdón dice cómo es trabajar con la señora Ana Gabriel cómo es trabajar con la señora Ana Gabriel ah ok ah es fascinante es fascinante es padrísimo se aprende mucho también ¿no? sí claro pero sabes que independientemente de tener una de las mejores voces de México de Latinoamérica y una voz muy especial porque es una voz muy peculiar independientemente de eso yo lo que a ella le he aprendido mucho es la disciplina la lealtad la disciplina y la lealtad ¿por qué? porque oye todos sus músicos y nosotras como coros tenemos por lo menos bueno yo tengo 34 años trabajando con ella o sea ella cuida muy bien su entorno ella cuida muy bien a su gente ella cuida muy bien que las personas que trabajamos con ella seamos siempre se puede hacer que se puedan las mismas ¿no? claro y la disciplina olvídate en este grupo en el que yo trabajo con Ana Gabriel la disciplina es increíble si a nosotros nos dicen tienes que estar en la cita para salir al aeropuerto a las 7 de la mañana bueno pecamos de puntualidad o sea dicen que ser puntual es llegar a la hora en punto bueno entonces somos impuntuales porque a veces llegamos 15 minutos antes de la cita claro entonces eso en cuanto a por ejemplo cómo desempeñarnos en un escenario cómo respetar el lugar donde trabajamos los ensayos este no sé o sea respetar en sí el trabajo ella ella me lo enseñaron en ese aspecto muy bien yo he aprendido mucho bien eso y trabajar con ella es fascinante por la disciplina por como goza uno ya cuando está en el show es padrísimo padrísimo qué bueno qué bueno buenísimo bueno llegamos llegamos al final lamentablemente saludos de Ecuador ahí también te manda bueno Fabiana Ceballos la que te hizo las últimas preguntas de Ecuador bueno ahora si querés cantar un poquito para para la gente bueno vamos a preparar algo bien a sonar algo les agradezco bueno te agradezco mucho antes antes de despedirnos te agradezco mucho por este espacio la pasé súper bien se me pasó el tiempo muy rápido esa es la idea viste lo que yo te decía por privado tratar de pasarla bien que vos pases bien que la gente se divierta y también haga preguntas y participe esa es la idea de las entrevistas que hacemos sí se me hizo muy rápido el tiempo lo pasé muy bien y pues le agradezco a todos los que estuvieron acompañándonos pues no puedo leer mucho aquí porque a veces salen a veces no salen pero bueno espero poderles responder si quedaron algunas dudas más adelante y bueno les dedico les dedico esta canción que se llama algo contigo y es como una rumbita ¿no? y dice reproduciendo desde desktop 57 S 50 M 9 Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo es que no es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya no puedo acercarme a tu boca sin desértela de una manera loca necesito controlar tu vida ser quien te besa y quien te abriga hace falta hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya no puedo continuar confiando día y noche tú llegar a vivir en alto ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morirme sin tener algo contigo esperá ahí eh 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 genial querido escuchante dulce gracias por tu alegría y energía no puedo continuar confiando día y noche tú llegar adivinando ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa ya me quedan mil pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morirme sin tener algo contigo con 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 bravo bravo muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahí la gente estaba yo leía los mensajes me trataron todo bueno de todo te ponían ahí te saludaban te felicitaban muchas gracias mucha gente ahí aplaudían bravo te dicen buenísima bueno muchas gracias gracias a todos bien ahí gracias a ti por este contacto y bueno estamos a las órdenes esperemos que en algún momento rondando por por la vida como viste que el mundo es un es una vueltita ahí nos podamos conocer en persona saludarte y bueno charlar un rato más te deseo lo mejor para este año que comienza y bueno también para tu hija saludos y bendiciones para las dos y como te dije lo mejor y esperemos tenerte en el escenario pronto nuevamente así será eso espero y bueno también deseo mucho poder encontrarnos por ahí tener el gusto de conocernos y bueno gracias una vez más gracias por este espacio muy amable bien bien cuídate un abrazo nos vemos igualmente bendiciones bendiciones chao chao vaya a todos chao gracias gracias